Sí, por supuesto que sí. Como que realmente el feminismo que ella planteó y la rebeldía que ella planteó, hubo un momento que volvió todo para atrás y se metió todo en un armario y ahora es cuando a Leonor de Aquitania se la empieza a considerar una señora maravillosa, porque hasta entonces era una rebelde repugnante. La ponían verde y sin embargo es una señora increíble, de importante, porque ya no solo es cómo llevó los países de los maridos, no, no. Es cómo llevaba ella la vida y cómo llevaba ella el arte sobre todo, ese arte que ahora lo tenemos un poco olvidadito. Pues ese arte, ella lo promocionaba muchísimo, el arte de la música y la poesía. Castigaron mucho los maridos, lógicamente, pues era muy peligrosa, porque era más inteligente que ellos y claro, pues resulta que no se lo toleraban. No se lo toleraban, pero sigue pasando esto. Y en lo del feminismo por el que ella luchó, desde el momento en que las mujeres seguimos cobrando menos que los hombres en todo, pues sigue sin estar todavía asentado ese feminismo. Porque siempre la he admirado muchísimo y en cuanto encontré un texto, pues con la ayuda de José Manuel Pardo, que es un director, habréis visto, magnífico, pues se ha hecho una función espléndida en la que yo soy feliz haciéndola. Y además veo la reacción del público que pasan de una cosa a otra, pasan de la risa de pronto a estar sobrecogidos, porque la vida de esta mujer fue dura, dura en serio, y lo que pasa es que no se dejó vencer, nunca, ni hasta el momento final se dejó vencer. Porque ya has visto cómo lo pasan, lo pasan maravillosamente y sobre todo porque ahora a Leonor de Aquitania se han hecho muchas cosas sobre ella ya y ya la conocen mucho a Leonor. A mí la gente me para por la calle para decirme que la admiran mucho, la admiran muchísimo las mujeres a Leonor de Aquitania. y por eso tienen que venir.